Estamos en primer lugar muy conformes con lo que ha sido una excelente jornada cívica en este 30 aniversario que cumple nuestra democracia. El comicio se ha desarrollado sin ningún tipo de inconvenientes a lo largo y ancho de todo el país. En segundo lugar, las primeras informaciones que tenemos de todas las provincias argentinas nos indican que nuestra performance en cada uno de los distritos, comparando lo que ha sido la performance en las PASO, ha sido mejorada en todos los distritos de la República Argentina. Así que con ese primer dato lo que podemos decir con absoluta claridad es que esto que ya había aparecido en las PASO, hoy se confirma con muchísima claridad. El Frente para la Victoria es la fuerza política más votada a nivel nacional y eso consolida claramente nuestro rol de la fuerza política más importante que existe hoy en la Argentina. En segundo lugar, como saben ustedes, esta es una elección de medio término. La elección de medio término se eligen diputados y senadores y su resultado lo que hace es modificar la composición en ambas cámaras. Nuestra proyección es que las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores van a seguir estando consolidadas, van a estar siendo consolidadas por los bloques del Frente para la Victoria, ya sea tanto en Senado como en Diputados. La tercera reflexión que queremos hacer, y ustedes entiéndanme que para nosotros es muy importante, hoy está cumpliéndose el tercer aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Para nosotros esto representa un día muy especial, seguramente todos nosotros estamos recordando lo que sucedió hace tres años atrás. Néstor Kirchner ha sido para los argentinos seguramente el dirigente político más importante de la primera década de este siglo, y para nosotros los que hemos tenido la oportunidad de acompañarlo, de estar junto con él, es de esas pérdidas que todavía se sienten. Así que desde acá, desde nuestro lugar, más que de funcionario, de ministro como militante, allá donde esté le mandamos un fuerte abrazo. He escuchado algunos que hablan de que necesariamente a partir de mañana se inicia una transición, un periodo de transición. Yo quiero decir con claridad, no existe la palabra transición en la Constitución Nacional. La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue electa en octubre del año 2011 por el periodo del 10 de diciembre del 2011 al 10 de diciembre del 2015 para que gobierne este país. Así que el mandato de la Presidenta termina el 10 de diciembre del 2015 y va a seguir gobernando con la legitimidad, la legalidad y el poder constitucional que le dieron las elecciones del año 2011. Porque he escuchado algunas interpretaciones que son absolutamente erróneas. Gracias. 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 Gracias.